Vamos a hacer énfasis en la temática de los prejuicios que están muy arraigados en relación a la vejez y cómo estos prejuicios afectan los derechos de las personas mayores. ¿De qué prejuicios hablamos? Sí, bueno, hay muchos prejuicios que tienen que ver con asociar de manera acrítica vejez con enfermedad, vejez con pasividad, con falta de deseo, incluso hasta con falta de erotismo, ¿no es cierto? Vejez con inutilidad, con costo social, bueno, en fin, todo lo que se les ocurra de negativo es lo que solemos vincular con esta etapa de la vida. Sin embargo, nada de esto es lo que efectivamente uno puede cotejar, incluso en su vida cotidiana. Si cada uno piensa en sus abuelos o en sus personas mayores que están cerca, no, con una mano en el corazón no podríamos decir que en general esto sucede, además de haber estudios científicos. ¿Cómo se contrarresta eso, esos prejuicios? Bueno, primero con educación, con el cambio del lenguaje, aquí los medios de comunicación son muy importantes, no hablen más de abuelos porque si técnicamente no tienen nietos, no lo son, son personas mayores, ese es un primer gran, gran cambio, lo hemos visto últimamente, nadie salva de este viejismo, viejismo, de este prejuicio. La otra es, bueno, educar en una cultura de envejecimiento activo y saludable, esto a nivel, no es cierto, de política pública, social, y luego en la incorporación de los derechos que hoy rigen en Argentina y en América, gracias a la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Luego hace falta también legislaciones que hagan más visibles, que hagan, digamos, operativos más, en manera más fuerte estos derechos y adaptados a la cultura del medio, y también un poder judicial que tenga jueces con una mirada gerontológica. Esto lleva tiempo, pero creo que es el camino. ¿La palabra viejo es usado despectivamente? No, no necesariamente. Personalmente creo que hay que desterrar, una forma de desterrar el mito es resignificando la palabra viejo o vieja. De hecho, algo similar se hizo a través de la comunidad LGBTQ. Vieron que ellos dicen, bueno, gay con orgullo. Esto sería algo parecido. En realidad, las palabras en sí mismas no son ni buenas ni malas. Depende de la manera en que uno las utilice, de nuestra forma de enfocar esa etapa de la vida. Así que, bienvenida a la palabra viejo o vieja. ¿Se discrimina diariamente por la cuestión física, por la orientación sexual, la identidad de género? ¿Se discrimina también al viejo? Sí, sí, tal cual. Mirá, una persona mayor sufre discriminación múltiple. Primero, como decíamos, porque es vieja y asociamos con estos términos negativos. Después, si esa persona es mujer, una vieja, y ahora lo digo con toda la carga de prejuicio, aumenta con ello las posibilidades de invisibilización, de desprecio. Si a eso le sumamos que la persona pertenezca a una comunidad indígena, más se agrava. Si a eso le sumamos el dato genérico de la pobreza, dado que incluso las personas súper ricas, cuando se jubilan, igual ven reducidos sus ingresos, todo eso también contribuye. O sea que de todos los sectores, los grupos de población que sufren discriminación, la vejez es la etapa peor.